Intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra esta tarde en el municipio de Tonalá. El primer reporte indicaba que sobre el anillo periférico nuevo una unidad de transporte público había volcado. Al arribo de las unidades se percataron de un percance vial en donde una unidad de transporte público de la ruta 368, número económico 4003, se había impactado contra el muro de contención. De este percance resultaron al menos cuatro personas lesionadas. Algunos testigos refieren que el conductor de la unidad de transporte público circulaba utilizando el teléfono celular. Cayó a la cuneta de los carriles de extrema derecha, lo que le ocasionó perder el control de la unidad, realizando un viraje intempestivo, lo que ocasionó que el vehículo se impactara contra el muro de contención. Ya en el lugar se encuentran autoridades presentes. Reporto para Tráfico ZMG, Armando Villarreal Ramón Villarreal Ramón Villarreal anes Ramón Villarreal Ramón Villarreal Aer entirely Content Plus Con 그�この OW